Flor y Canto presenta 4. Lo primero que aparece en el pasaje evangélico de los Reyes Magos es la luz, la luz. Aparece una estrella. En nuestra vida siempre habrá luz que viene de Jesús. Nuestra luz es siempre Jesucristo. De hecho, nosotros cuando prendemos una vela significa la luz de Cristo. Cuando en la vigilia pascual encendemos del sirio pascual, que es la luz de Cristo, nuestros pequeños sirios, decimos Él está presente en nuestra vida. Las más oscuras tinieblas, las más densas y profundas y dolorosas realidades, cuando todo parece oscuro, sin esperanza, siempre aparecerá la luz de Cristo. Y aparecerá por esa fe que hemos recibido desde el bautismo, porque se activará esa fe para que comprendamos las cosas que vivimos desde la fe. También a través de la confianza en Dios. Dios hará que en el momento oportuno, ante situaciones difíciles, aprendamos, renovemos a confiar en Él, en Jesús, nuestro Salvador. Y también sin lugar a dudas aparecerá la luz, la maravillosa luz que es el amor, el amor que el Espíritu Santo ha colocado en nuestros corazones. Entonces estaremos muy atentos, en los momentos más oscuros, de mirar dónde está la luz. Mira a Jesús, escucha a Jesús. Mira lo que ha hecho Jesús en tu vida, en tu vida de fe, en tu vida de esperanza, en tu vida de amor. Y nunca olvidemos que cuando se apaga esa luz es porque estamos en el lugar equivocado. Es simbólico que cuando se llega al palacio de Herodes no aparece la luz. Porque Herodes significa pecado, poder, ambición, egoísmo, muerte, vicios. Y entonces uno comprende que acercándote a Herodes nos alejamos de la luz. Por eso los reyes magos no se quedan en el palacio de Herodes, sino descubriendo de nuevo la luz, se ponen en camino hasta llegar a Belén. Cuando por cualquier situación nos sentamos dentro del palacio de Herodes, en situaciones oscuras, difíciles, de desconfianza, de poca fe, de poco entusiasmo, de sentimientos muy negativos, de ambientes que simplemente nos llevan al pecado, a los vicios, a los más bajos de nosotros, miremos de nuevo al cielo. Y desde ahí vamos a ver la estrella que nos va a llevar, nos va a sacar de lo peor de Herodes para llegar allí, donde queremos llegar, allí a Belén, con Jesús el niño, con María y San José. La luz siempre la tendremos. Los reyes magos, segundo mensaje, nos enseña a llegar y a regalar. Regalar. Regalan oro, incienso y mirra. Porque regalando a Dios lo que Él ya nos regaló en nuestra vida, nuestros dones, encontramos nuestra propia identidad y la identidad de Jesús. ¿Por qué? Porque eso que regalan los reyes es oro, incienso y mirra. Yo estoy diciendo, para mí, para nuestra familia, Tú, Jesús, eres mi Rey. Tú eres mi Dios, el incienso. Tú eres como yo, un ser humano. Y quiero vivir como Tú, un ser humano, hijo de Dios. Entonces, regalar oro, incienso y mirra, lo que hemos recibido de Dios es encontrar un sentido profundo de nuestra identidad como cristianos, como discípulos, misioneros de Jesús, de nuestra propia humanidad. Y al mismo tiempo, relacionarnos con Jesús como es Él, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro todo. Y a partir de esos regalos, sentimos como nuestro mejor regalo fue Jesús. Él, ese Dios, se entregó. Y a partir de ese gran regalo que es Jesús, comenzamos a regalarnos un poquito a todos. Una persona generosa es porque siente tantos regalos y bendiciones de Dios que no tiene regalarse, regalar su tiempo, su vida, su trabajo. El Papa Francisco es una persona generosa. Es importante regalar y ser nosotros un regalo. Es importante ver todos los regalos que recibimos de Dios. Y tercero, un tercer mensaje. Los Reyes Magos son capaces de arrodillarse y guardar silencio. El Papa Francisco dice que cuando uno se arrodilla, cuando guarda silencio, cuando uno adora, no pierde el tiempo. Orar no es perder el tiempo. Adorar no es perder el tiempo. Guardar silencio no es perder el tiempo. Al contrario, es aprovechar el tiempo al máximo. Porque esos minutos de silencio, de oración, de adoración, encontramos un sentido profundo de nuestra vida. Encontramos la verdad de Dios, la paz que necesitamos, la consolación que viene de lo alto. Es por esto que es hermoso cuando nosotros, cuando pasamos por catedral, pasamos a una iglesia, a una rectoría. Porque tenemos iglesias, templos, la presencia de Jesús en el Santísimo, la presencia de María, la presencia de Cristo en la cruz. Cuando entramos a una iglesia, a una capellanía, a nuestra parroquia, simplemente a guardar silencio unos minutos. ¿Cómo salimos? Salimos diferentes. Entonces, entre tantas cosas que tenemos todos los días, no perdemos nada de tiempo, uno, dos, tres minutos para sentarnos, guardar silencio y mirar a Jesús en la cruz. Mirar a la Virgen María como nos mira. Mirar a Jesús que está ahí en el Sagrario y escucharlo, guardar silencio. Nos hace mucho bien. Y queremos aprender a adorar a Jesús todos los días, a guardar silencio todos los días, a escuchar el mensaje de Dios todos los días. Porque escuchar a Dios, adorarlo todos los días, nos da esas ganas enormes de cada domingo, con mi familia, con mis amigos, con otros de mi comunidad, a adorarlo, a adorarlo, a agradecerle, celebrarlo en la Eucaristía. Los reyes magos tienen mucho que enseñarnos. Y hoy queremos agradecerle al propio Jesús, a la Virgen María y a San José, que podemos celebrar a los magos de Oriente, que recibimos a los magos de Oriente. Porque con ellos descubrimos que cada día puede ser un día donde veamos la luz, donde recibamos los regalos de Dios y nos regalemos a los demás. Y por supuesto, donde cada uno de nosotros pueda entrar en contacto directo, directo con Dios, a través del silencio, la oración y la adoración. Con María, todos discípulos misioneros de Jesucristo. ¡Gloro y canto Santa María, Reina de la Paz!